No puede pasar por debajo de la mesa. La actuación realmente, vamos a llamarla inmoral, de la derecha venezolana, la cual ha utilizado un mecanismo que mundialmente marca el récord de la participación democrática de la ciudadanía, como es el revocatorio, y lo ha utilizado de una manera, con este porcentaje de voluntad de los ciudadanos para ir hacia un proceso revocatorio, es insultante a nuestro elevado carácter democrático de cada una de nosotras y cada uno de nosotros en estos últimos 17 años que se ha superado realmente la participación nuestra en tener un tercio de las firmas recolectadas viciadas, pero viciadas de una forma vulgar. Afirmar, dentro, en el marco inmoral, poner más de 10.000 personas que han fallecido, afirmar. Poner menores, más de 6.000 menores, supuestamente afirmar. Violentar realmente la voluntad de la ciudadanía. Señor, si se supone que ustedes tienen 7 millones de ciudadanos y de ciudadanas que legítimamente también están abogando por un cambio dentro de la política porque creen que el neoliberalismo es mejor, bueno, ¿y qué les costaba a ustedes entonces recoger? Creo que están en el marco de menos de 300.000 firmas. Oye, firmas de ciudadanos y ciudadanas que dignamente expresan su voluntad y no viciar de esa manera. Entonces, eso sí no lo ha registrado la prensa internacional. Ni lo ha registrado, ni lo ha querido reconocer tampoco al magro de todos estos mecanismos realmente que rayan, que están fuera de la ética, de la moral, de la venezolana y del venezolano. Y que es un insulto. Y en ese sentido, el Partido Comunista desenmascara una vez más la actitud corrupta, violadora de todas las normas de la ultraderecha venezolana que juega realmente con la ciudadanía, que cree en que el neoliberalismo es el mejor camino. En ese sentido, también les recomendamos un poco pasearse con qué es lo que está pasando en Argentina y en los países gobernados por estas recetas neoliberales para que veamos cómo hay el desempleo que juega garrote, cómo los desahucios, cómo no existen y se violentan los derechos de las periodistas, de los periodistas, cómo se maltratan, cómo se violentan los derechos humanos contra la ciudadanía, cómo una policía realmente represiva, como la que tuvimos nosotros en las décadas de los 90, de los 70, de los 80, se lucen en Europa y se lucen en estos países. Bueno, pero hay que respetarle la opinión. Pero la opinión se respeta también en el marco de garantizar la ética y la moral y el respeto a una constitución que está considerada como una de las mejores del mundo y a un reglamento que rige lo que es el revocatorio desde el 2007. ¡Gracias!